Se ve que es una preparación bastante complicada, pero claro que sí, vamos a intentarlo. Estamos rompiendo las placas tectónicas. Nos acaban de informar que aquí enterraron un perro, así que esa carne va a quedar es buena. Aquí el abuelito de Johan está diciendo que lo que falta son ganas, corazón, perrenque, testículos. Que ya no los hacen como van. Me gusta esta carne, tiene futuro, este proyecto está bueno. Si no nos caen ahí, ahí sí que hacemos. Claro. Nos decomisan la carne. ¿Será que esto sí se va a cocinar? Yo lo veo duro. Yo también lo veo complicado. Yo veo complicados los plátanos. La vamos a salir para mirar. Pero para mirar, ¿qué? Tres opciones. Vamos a ver cuáles. De las cuales yo creo que las tres van a salir terriblemente quemadas. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto los videos virales en TikTok de gente que prepara carne en un hueco gigante. En el video de hoy vamos a intentar hacer lo mismo. Aquí donde estamos parados vamos a hacer un hueco. Vamos a poner madera, carbón, la carne, hojas de plátano o mejor dicho, la receta completa. Pero primero que todo tenemos que comprar la carne. Para conseguir buena carne y a buen precio solo podíamos venir al matadero. Así que vamos a buscar un poco para ver qué corte nos llevamos. Bueno, pues la encontramos. Tenemos paleta de cerdo, un pedazo de carne bastante, bastante grande. Nos decidimos por este, así que nos lo llevamos. Y aquí estamos, gente. Ya tenemos la pala, la carne, hojas de plátano, carbón, adobo, plátanos, todo lo requerido para hacer esta preparación. Así que comencemos a hacer el hueco, que creo que va a ser una de las partes más complicadas. Haga los honores, señor Johan, por favor. Está bien empacado al vacío, se diría. Se ve muy magra. Chémonoslo acá. Ay, que se me cae. Promete. Promete, Ardo. Tengo que hacerle los cortes. Sáqueme el cuchillo y hágaselo a usted, pa. Primero vamos a adobar la carne. Profundos, Cristian. ¿Usted cree que está fácil? Si cogiera el cuchillo al derecho, sí. Hágale, pa, porque todo lo que yo hago entonces está mal. ¿Lo vamos a meter con el hueso? Claro. Claro. ¿Que suelte el tuétano? Hágale, que suelte el... Sí, sí. Tuvimos que recurrir a la violencia. El secreto es no lavarse las manos. Ahora vamos con el adobo. Háganos en oro, señor Johan. Quiero ser sin miedo a Alexito. Y ahora una mezcla de varias especias. ¡Listo! ¡Duro, Johan! ¡Uf, se ve buena! Metale, metale en las zanjas. La vamos a dejar un rato en el adobo, mientras que nosotros hacemos el hueco. Empecemos, pues. Ahí, ya lo marco. Claro, ya. ¿Qué tan grande tiene que ser? Yo le pongo que por ahí esto. ¿Unos 50 centímetros de profundidad? Unos 50 centímetros de profundidad. En varillas. Ahí, de todo un poco. Bueno, afortunadamente la tierra está blanda, no está tan difícil. Raspándole. Ha rendido. ¿No? Johan está sin palabras. A mí me gusta es trabajar. Ah, no, disculpe. Estamos rompiendo las placas tectónicas. ¿Va a llegar a China? Nos acaban de informar que aquí enterraron un perro. Así que esa carne va a quedar es buena. Sabrosa. Qué picante hay ese perro. Cambiamos de turno. Le tocó a Pandita. Que la dé toda. ¿Cómo la ve, Panda? No, bien. Vamos bien. Ya hay un hueco grande. Esa carne va a quedar deliciosa para almuerzo. Aquí el abuelito de Johan le está diciendo que lo que falta son ganas. Corazón. Perrenque. Sí. Testículos. Que ya no los hacen como antes. Que ya mejor dicho nosotros somos muy flojitos. Que esta generación ya no sirvió para nada. Ya, ya no es como de plástico. ¿Es ahorita cuando repartamos la carne? ¿Es ahorita cuando repartamos la carne? Vamos a ver quién. Uy, pero ¿cuánto más quieren ustedes? Perdón, qué pena la pregunta. Como para darme moral o algo. Digamos así. No, pero ya vamos bien. Uy, claro. ¿Cuánto ya tiene de profundidad? Uy, ya tiene los 50 sobrados. Ya tiene los 50. ¿Por ahí otros 50? Estamos analizando la situación porque el hueco ya está bueno. Creemos que puede servir. Pero también en el fondo del corazón sabemos que le falta. Pero ya estamos mamados. Bueno, pues el hueco ya pasa a mis rodillas. Así que creo que ya está listo. Nos esforzamos. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Fue como una horita y media dándole, dándole juiciosos. Ahora sigue la siguiente parte. Vamos a darle fuego a esto. Bueno, momento de hacerle la camita. Lo bueno es que hay buen chamiso. Vamos a poner una capa de madera. Luego una capa de carbón. Luego va nuestra carne. Más madera, más carbón. Y la tierra. Panda, por favor. Señor cámara. ¿Grádenme esta belleza? No, me gusta. Sí, no. Gran trabajo. Me gusta. Esta carne tiene futuro. Este proyecto está bueno. Vamos a usar la siguiente técnica. Vamos a mojar unos trapos que ya no sirven con la gasolina para que toda la gasolina no se vaya para la tierra, sino que se mantenga acá. Apenas lo metimos y ya empezó a trotear. Es que la madera estaba buena. Eso es que esta carne va a quedar espectacular. Ya vamos muy bien. Ojito a este humo. Promete, promete. Ya le metimos un poquito de carbón. Vamos a dejar que se queme un poquito más la madera. Y ahora sí, vamos con la carne. Ante todo la higiene. ¿De pronto nos cae? De pronto nos cae la higiene y ahí sí que hacemos. Claro. Nos decomisan la carne. Miren la pinta que tiene. Bien, me gusta. No, bien, bien, bien. Y arriba por allá a mi tía la tapó, la envolvió bien. Le tenía un poco de vinipel para que penetrara bien, entonces. Bien. Haga los olores. ¿Cómo se llama este corte? Paleta de cerdo. Paleta de cerdo. Buena, me gusta cómo se ve. ¿Eso huele? Eso. Habemos asado. Usted a la carne la tiene que tratar. ¿Cómo a su novia? Como a una doncella, mire, suavecito, sin ser brusco, sin ser invasivo. Claro. Por amor. Y solo la tiene que tocar una persona, ¿no? Eso, sí. Que donde la toque dos, ahí ya no hay nada. La carne es celosa. Sí, claro. Y ahora el toque de la casa, hojita de plátano. Uy, pero nos dieron fue el árbol. Bien, bien, bien. Y como la carne no se puede comer sola. Toca meterle platanito, papá. Ay, Dios mío. Prender el fuego fue más difícil que hacer el hueco, ¿no? Uy, no. Llevamos acá un buen rato, pero ya lo tenemos listo, así que va la carne para adentro. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ahora qué, tierrita? No, carbón. ¿Carbón? Ay, Dios mío. ¿Ya lo que fue, fue? Sí, ya no hay nada más que hacer. Ahora una capa de tierra. ¡Pues madre, le estamos echando tierra a la carne, Dios mío! ¿Usted se la encerró bien? Sí, confía en mí. ¿Usted la está tirando con amor? Sí, claro. La carnecita. Vamos con los plátanos. ¿Y listo? Uy, Dios mío. ¿Qué miedo esto? ¿Será? Uy, no, la comidita. Esta tiene que salir bien. ¿Será que esto sí se va a cocinar? Yo lo veo duro. Yo también lo veo complicado. Yo veo complicado los plátanos. La carne de pronto sí se cocina. Vamos a ver qué pasa. Pues bueno, hay que esperar más o menos unas tres horas. Así que no, pues nos vemos en tres horas. Muchísima suerte. Igualmente. Ya pasaron tres horas, gente. Acá está ya pues nuestra carne se supone que lista. Hay nervios, ¿no? Tenemos desconfianza. Bastantes. Yo la verdad, las expectativas son bajas. A ver, con cuidado. Uy, sí sale. Sí, 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 sí. Huele. Huele a madera quemada. Uy, chuse algo. Ay, sacó el primer plátano. Ay, Dios mío. No, papá. Toque eso. No, el plátano está crudo. Casi. Casi le pegamos. El plátano debe estar más crudo. No. No, no, no. No, la carne está buena. La carne está buena. Es que la carne está más profunda. Ay, peguen los mordescoales y está. Pero si no tenía buena candela. No, pero la carne ya está buena. ¿La carne sí está buena? Pero la carne está buena. La carne está buena. No, eso está. Eso no dice que ya está tibio. No, eso no es tan tibio. No, eso no es tan tibio. No, eso no es tan tibio. Desde que fue que se ahogó el carbón cuando... ¿Por qué? Por el peso de la carne se apagó la candela. No, porque se echaron el carbón y después cierra encima. Ah. Falta un poquito de candela. Falta fuego. Falta fuego. No. Joder, madre. No hicimos nada. Esta parte es la que nos muestran en los videos de TikTok. Segundo día de grabación. Hoy decidimos llevar el carbón y la leña al límite. Le pusimos muchísima. Ya está mucho más encendido. Definitivamente ayer lo que faltó fue candela. Así que hoy estamos esperando a que esto esté muy, pero muy ardiente. Y vamos a poner la carne. Esto no puede salir mal dos días. Hoy promete. Ojito, hasta abraza como está. Duro, duro, duro. Que esto es un tibio. Uy, se me prendió el pan. Ahora sí. Llegó el momento. ¿Es esta o es esta, Johan? Ya no hay más. Esto está encendido, caliente. Ya me preocupa es que se queme la carne. Ganar o morir. Otro error que cometimos ayer fue que pusimos la tierra de una manera, creo yo, como muy vasta. Sí, sí, sí. Como que le echamos como para apagarla. Entonces hoy la estamos poniendo con más precaución. Más cuidados. Con más cautela. Que no se nos apague tan, tan, tan. Rápido. Entonces que más calma. Igual ahí ya. O sea, se ve el humo. El humo sale de la tierra. Sí, o sea, está caliente. Hoy le metimos más, 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 más cabeza. Sobre todo, ayer no pensamos mucho. Pues bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Hoy nos esforzamos mucho más. La idea es esperar otras dos horas y media, tres horas y destaparla de nuevo. Esta tiene que ser, Johan, espectáculos. Hoy sí tengo, hoy sí creo que sí se va a cocinar. Sí, sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Bueno, por lo menos la tierra está botando humo. Entonces eso ayer no pasó. Tiene que ser una buena señal. Entonces pues nada. Hoy la coronamos. Nos vemos, nos vemos en tres horas. ¡Duro! ¡Duro! Llegó el momento, gente. Aquí estamos. Nosotros creemos que ya está cocinada. La dejamos un poco más de dos horas, unos minutos más. Entonces pues esperemos. ¿Expectativas de nuevo? Altas, altas. Hoy sí. La carne tiene que estar buena. Hoy sí, hoy sí. Tiene que estar buenas. En la carne hay expectativas altas. Hoy todavía saca humo. Está buena. En la carne hay expectativas altas. En los plátanos. Sí, yo estoy seguro que los plátanos van a salir como así. Sí, sí, todos los tres. El de aluminio, el partido y el normal. No hemos dicho eso. Metimos uno envuelto en aluminio. Metimos uno solo con la cáscara y otro partido por la mitad. Tres opciones. Vamos a ver cuáles. De las cuales yo creo que las tres van a salir terriblemente quemadas. Pues contra todo pronóstico, parece que los plátanos sobrevivieron. Este es el que tiene aluminio. Vamos a ver. ¡Hasta que es bueno! Sí, sí, sí. Ah, está en pleno. Venga, luego ponemos acá. Está re caliente. Me preocupa es que si el plátano está bueno, de pronto la carne está cruda. ¡Ah, no! Eso quedó bueno. No, eso quedó, fue bueno. Mire este, mire ese. Listo, bien, aprobados los plátanos. No, este sí creo que... No, el partido sí murió. No, este sí se pasó de cocción. Uy, vea esto. ¿Eso es carbón? No, este sí murió. El que partimos, pero bueno, dos. Bien, 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 bien. Mira, vamos con la carne. Ahora sí acerque ese señor filmer. Vamos a ver. Miren, aquí está la carne. Venga, venga, hacemos una prueba de calidad. Ah, la va a chuzar, la va a chuzar. Sí, vamos a puntearla. A ver. ¿Entró suave? Y ya ves que entró suave. Sí, entró suavecito. A ver. ¿Huele bueno? Ahí viste. Uy, sí, está blandita. Está blandita, está buena. ¿Huelala? Huele al cuchillo. ¿Siente que está ya cocinada? Sí. Es que huele bueno. Huele bueno. Huele bueno. Sin más rodeos, ahora sí, llegó el momento de la carne. Vamos a destaparla, Johan. Da nervios, da nervios. Fue mucho tiempo. Demasiado. Fueron dos días. Fueron dos días prácticamente. Está grasudito el papel. Pues se ve bastante bien. ¿No salió chicharrón? No, era complicado. La prueba de calidad sí quedó bien cocinada con la mano. A ver si la podemos rasgar con la mano. Vea. Con la mano nada más. Pruebla. Está blandita. Está buena. Uf, quedó buena. Muy jugosa. Un poquito pasada de sal. Sí. Usted fue el que dijo que le echáramos mucha. Pero está muy buena. Uy, no está, espero buena. Sí. Está buena. ¿Aprobada? Falta el comensal más importante, pandita, que nos ayudó harto. Mire, papi. Pruebla. A ver, panda. Opiniones. Panda hizo gran parte del hueco. Bueno, pues, a simple vista, está bien hecha. No está tres cuartos ni nada. Está bien hecha. Vamos a ver. Qué buena, ¿no? Uy, qué re buena. Sí. Tiene buen sabor. ¿Y pasadita de sal o no? El borde. Porque esto sí le echamos mucha sal, pero no está bien. Métale a este, métale a este. ¿No ya me echó? No, esto es cuerito, papi. Hágale. Con tierrita. Con amor. Ese es el cariño. Mire, acá está, acá está el cuero. Está bueno, ¿no? Está re bueno. ¿Aprobada? Un 10. Aprobada. Vean. Acá sin querer, grabando video, se formó un asado. ¿Quién nos prestó el terreno? Para, para la... Y el que ayudó, ¿no? Y ayudó y todo. A ver, la prueba, señor Héctor. La mejor carne que me he comido en la casa. Ah, ahí está. No. No bueno. Bueno, pues sin querer, como les digo, se formó el plato completo. Se formó asado, platanito, papa salada, guacamole. Así que, pues, al fin de cuentas salió bien. Fue difícil. Sí, dos días para esto, pero valió la pena. Sí, valió la pena. Estuvo difícil. Preparación complicada. Uno no se imagina nunca que va a hacer carne en un hueco. Sí, yo siento que los de TikTok lo hacen ver muy fácil todo y eso es muy complicado. Exacto. Uno ve en TikTok que hacen un huequito, meten carbón, meten la carne, tapan, sacan y comen. Y no. No. Difícil. Mucho esfuerzo detrás. Tiene bastante esfuerzo, pero bueno, valió la pena. No siendo nada más, pues muchísimas gracias al señor chef del día de hoy. Al compañero, a Panda, que estuvo ahí detrás de la cámara y ya tiene su platico. También asegurado, se lo ganó muy bien ganado. Recuerden suscribirse, comentar que me ha ayudado un montón. Y no siendo nada más, nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao, pues.